Hoy en Rincón Largo C del distrito de Dolega que el jolgorio se doblega por el cumpleaños de Don Chiño Miranda que con su humildad y valor ha engrandecido el folclor y hoy que está en su santo día pido a Dios le dé alegría, bendición y mucho amor En su anomástico día deseo con mucho cariño Arcinio Miranda chiño a través de mi poesía Que conserve esa alegría el grandón de hombre audaza buena gente y capaza que Don Chiño en su existir Dios le permita cumplir muchísimos años más Recibe Don Chiño Miranda gran amigo nuestro de parte de esta servidora que el Inet Miller, miles felicitaciones hoy día de su cumpleaños y que el Todopoderoso lo colme de bendiciones Felicidades Don Arcinio Chiño Miranda hasta Rincón Largo de los Anastasios Gracias por ver el video Gracias por ver el video